Gracias. Tus ojos y llanto me dejan ver la mentira de tus falsas promesas. Palabras lanzadas al aire se convienden en cenizas que dejas caer sobre mí. Pasión en extinción, dolor sin compasión. Vuelvo los ojos a mi propio cuerpo, veo sangrar la herida. Pasión en extinción. Color sin compasión. Color sin compasión. Color sin compasión. Tus ojos y llanto me dejan ver la mentira de tus falsas promesas. Palabras lanzadas al aire se convienden en cenizas que dejas caer sobre mí. Palabras lanzadas al aire se convienden en cenizas que dejas caer sobre mí. Palabras lanzadas al aire se convienden en cenizas. Palabras lanzadas al aire se convienden en cenizas que dejas caer sobre mí. Palabras lanzadas al aire se convienden en cenizas que dejas caer sobre mí. Y, hoy, el rojo, el S. Amor. S. Amor. Pasión en extinción. Dólar sin compasión. Tus ojos señalando me dejaban ver la mentira de tus falsas promesas. Palabra lanzadas al aire. Tengo un bien en el cenizas. Que te has que sobre mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!